Hola, hola, ¿cómo están todos? Vamos a decorar este hermoso pastelito, chicas. Y este pastel estoy bien feliz de hacerlo porque es para un amigo de la familia que yo y mi esposo queremos y estimamos muchos. Este amigo es de esos amigos que te tiende la mano cuando lo necesitas y cuando no lo necesitas, ¿saben? Es un gran hombre, tiene una gran familia, los apreciamos muchos, los apreciamos muchos y son personas que dan el testimonio de que Dios es bueno en todo momento y a pesar de las pruebas difíciles, ellos siguen dando testimonio de que Dios es bueno. Así que este pastel es un honor para mí hacerlo. Y pues bueno, vamos a seguir con la información porque luego me pongo nostálgica yo. El molde que utilicé aquí es el de 8 pulgadas para 20 personas y lo estuve haciendo de fresa con durazno. Y antes de que me reclamen que a todos los pasteles les he hecho fresa, pues ¿qué quieren que haga? Es el pastel que más se vende aquí en mi área y no creo que nada más yo lo venda. Porque sí ofrezco rellenos básicos, rellenos fáciles, pero pues tengo durazno, tengo chocolate, tengo nutella, el de fresa, dulce de leche, nuez, piña, coco, piña con coco, crema de café. Este, allá hasta se me fue el avión, ¿cuál otro? Tengo a piña colada. Y pues el más vendido, chicas, para mí es fresa, nuez y durazno. Así que pues lo siento, ni modo que le diga al cliente, ¿sabe qué? Yo no se lo hago de fresa. Pues no, así que no me reclamen. Pues este pastelito, chicas, a nuestro amigo le gusta, me dijo su esposa, le gustan las guitarras y le gustan los carros, así que lo que tú quieres. Y a él le gustan los carros clásicos. En una ocasión, una anécdota, me recuerdo que yo le dije, llegó él en un carro viejo. Y yo le dije a mi esposo, ay, el carro viejo de Pablo, está bien ruidoso. Ya dije el nombre, santo Dios. Bueno, y me dice mi esposo, el carro viejo de Pablo vale como unos 30 mil dólares o más, porque es un chefeo. Me iba yo de espaldas porque yo no sé de carros, pero bueno, a él le gustan mucho los carros clásicos y la música, en especial la guitarra. Así que me fui por la guitarrita, porque nunca había hecho un pastel de guitarrita. Las imágenes son comestibles y les puse un poquito de fondant en la parte de atrás para ponerlas. Y también le puse un poquito de chocolate derretido y lo pegué al pastel. Esto para evitar que se me vayan a resbalar. Y pues aquí le puse ya estas decoraciones. También le puse estos globitos, porque fue la imagen de referencia que me mandó. Y le estuve poniendo unos sprinkles blanquitos con dorado que tengo, nada más para darle un toque extra. Y pues así quedó el pastelito. Espero que les guste. Y bueno, pues gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de mí. Si te gustan mis videos, por favor, ayúdame a compartirlos para que más pronto lleguemos a los 100 mil suscriptores. Bye.